Un joven llega con su familia y no quiere contar lo que pasó ayer por la tarde. Una ráfaga de disparos que todavía tiene marcas en el frente terminó con la vida de un adolescente y tiene a otro grave. Los atacantes iban en moto en dirección este-oeste por Juan B. Justo. Una vecina dice lo que sintió. ¿Sindieron una ráfaga de disparos? Sí. Eso, lo único que no me apeló. Muchos tiros, muchos tiros. Mi idea. No, porque yo siempre me entusiasmo en las novelas, así que no. Ni idea. ¿A esa hora hay gente en la calle, hay movimiento en la cuadra? Muy tranquilo. Ni idea, porque yo nunca salgo de noche. ¿Cuántos disparos escuchó, más o menos? Muchos. Tres, creo. Cuatro. Ni idea. Escueta y con temor, ella y todos en la cuadra sienten lo mismo. Es que hace unos meses vienen ocurriendo episodios de las mismas características. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está el barrio? Bien, para mí, qué sé yo. Bien, qué sé yo. ¿Hace una semana también un tiroteo a un par de cuadras de acá también? Ah, me enteré de eso, pero no, ni idea, nada. Son cosas aisladas, digamos, no es algo que pase... Sí, no. ¿Este chico que terminaron asesinando, es del barrio hace mucho tiempo? Ni idea, no los conozco a ninguno. No, no los conozco a ninguno. No, no los conozco nunca. ¿Ellos son iban a juntarse ahí en la puerta? Ni idea. No, porque yo no salgo afuera, para nada. Lo cierto es que además del fallecido, a esta hora hay un adolescente de 15 años que se debate entre la vida y la muerte después de haber sido víctima del mismo ataque. ¡Suscríbete al canal!